Todas las gales por todo el universo Yo no quiero el palito para darle coquilla No, 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 mami Que la rama llama pa' La rama llama, ¿oíste? La rama llama, la cosa de hoy en día se llama La rama llama, las gales de hoy en día Quieren la rama llama, no quieren un palito para darle coquilla Lo quieren largo y duro como una manguera O grueso y recto como una bazooka Te llaman play si dueles suave en la cama Si tienes la rama, te llaman Casanova Si tienes la rama, tú estás en la onda Dile a tu mamá, tu tía y tu hermana Dile que el gringo tiene la rama llama Rama, 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 llama Llama, 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 llama Them no want no toothpick Fetico, them struck, I want it long and hard Like a horse, me on fire A thick and straight, just like a bazooka If you wicked in a bed Ven, call your damn daughter Den, call your casanova, if you're blessed with the rama Dile que es negga, 911 On them telephone numbers Make them nose Said, the pressure ha seemd higher Just because Gringo bless out with the rama, jama Normal, rama, 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 rama Jama, 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 jama Estás segura que puedes con la rama llama, no me mientas que puedes con la rama llama, piensa bien, antes que contestes mi pregunta, oíte eso mami. La rama llama, la cosa de hoy en día se llama, la rama llama. La rama llama, la cosa de hoy en día se llama. La rama llama, la cosa de hoy en día se llama. La rama llama, la cosa de hoy en día se llama. La rama llama, la cosa de hoy en día se llama. La rama llama, la cosa de hoy en día se llama. La rama llama, la cosa de hoy en día se llama. La rama llama, la cosa de hoy en día se llama. La rama llama, la cosa de hoy en día se llama. La rama llama, la rama llama.